¡Venga! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Achón! Desde el rancho de Patricia. Acá vamos a entrevistar al grupo de teatro. Primero que nada con la directora. Silvita directora, ¿cómo usted encuentra a sus actores? Eh... ¿Bien? ¡Ah! ¡Qué respuesta más amplia! vamos a entrevistar a nuestra Cenicienta, a la simpática Cenicienta ¿Cómo estás Cenicienta? Bien, muchas gracias, estoy contenta, feliz de hacer, 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 hacer este papel Y dígame una cosa, cuénteme algo, cuénteme algo detrás de Bambalina ¿Pasa algo con el ratón? ¿Sí o no? ¡Oh! Ese ratón de cola larga, es muy entretenido, bueno no pasa nada porque se muere por comerse la Cenicienta pero no pasa nada ¿Y la ha visto la colita? No he tenido la oportunidad de tocarse la no Bueno, ahora vamos a entrevistar a la madrastra No, perdón, ahora es manastra Sí, perdón Sí, no, por favor, camarita, camarita por aquí Sí, ni te manastra Dígame, bien Cuénteme sinceramente ¿Por qué soy la más linda? ¿Por qué soy la más linda? ¿O la más linda o la más linda? Por supuesto, yo soy la más linda Una pregunta Repitimos la pregunta ¿Me repite la pregunta? ¿Sí, por favor? ¿Me repite la pregunta, por favor? Por supuesto, dígame una cosa, aquí delante de la cámara, usted es más hermosa que la Cenicienta o la Cenicienta es más hermosa que usted? Por supuesto, yo soy la más linda, la más bella ¡Ja, ja, ja, salta vaya! Ahora nos vamos a acercar A una vieja más mala que la suegra ¿Quién? Yo la dejaría que se ahogara, que se la comiera el lobo de otro cuento La madrastra Señora madrastra ¡Ay! Cuente la cosa ¿Cómo es su gran cariño a esa la Cenicienta? ¡No! ¡No! ¡No pasa nada! ¡No, no, no! ¡No! ¡No la quiero para nada! ¡Deja mala! ¡Deja mala! O sea, usted la mastico pero no la tra... ¡Mmm! Ni eso Ni eso Nada No hay caso Ni con aceite No Pero que cuando vaya al baile la robé el carro Ahora vamos a hablar con el príncipe Estas son palabras mayores porque me voy a acercar al príncipe del todo aquí de... Del reino ¿Eh? ¿Quién quiere parece... ¡Ja, ja, ja! Algo con la... Con las chiquillas Buenas tardes príncipe Buenas tardes, príncipe Buenas tardes ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias ¿Cómo la...? ¿Cómo la...? ¿Cómo debería? ¿La hermana? ¿Cómo la solicita también? ¡Ah, no! ¡Hola, madrastra! ¡Hola! ¡Venga! Parece que el príncipe es un caballero Parece que el que hay que hacer el favor a la doncella va a ser el ratoncito ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Del rancho de Patricia Donde están acá pasando una tarde Todos los integrantes del teatro Buscándolos en Crígura Muchas gracias Hasta luego Y hasta el próximo despacho Desde Televisión de Crígura Tengo una Perdón Chá, jajajaja Chá, jajajaja Chá, jajaja